Muy buenas a todos, de HamnubisGamer de Eduardo Nos encontramos en un nuevo vídeo En esta ocasión nos encontramos con un unboxing De los cascos nuevos que me he comprado Que son los Triton Pro Plus Son unos cascos 5.1 Surround Eh... Lo siento mucho, no pude aguantarme las ganas Cuando me llegaron los cascos Están abiertos, vale, ya la caja Los he probado, pero aún así quería hacer El unboxing porque me parecen Unos cascos muy buenos para Para Youtube y para jugar en general Y para ver películas y todo Aquí tenéis como la parte en que os enseñan Un poco todo, vale Tiene los cascos, un panel de control Y los cascos, un decodificador, vale Que ahí puedes tocar y modificar muchas cosas Y la cajita La verdad es que viene muy mona Está muy bien, la verdad La vamos a abrir, pero como ya os digo Ya los he abierto antes, no me pude aguantar las ganas De abrirlos Aquí os vienen No sé si lo veis, perdón porque le he golpeado el micrófono Os vienen las instrucciones Para instalar los cascos Vale, voy a moverlo un poquito Para instalar los cascos Tanto para Playstation 4 Aquí, aquí arriba Como para Playstation 3 Como para Xbox One Xbox 360 Y PC, vale Aquí arriba a la izquierda Os vienen todos los componentes Aquí Vale Todo lo que viene En la caja Y ahora os voy a sacar Los componentes, vale Primero Enseñanos el enchufe Que ya estaba Lo he sacado porque no me cabía en la caja Te viene el enchufe europeo Tanto el europeo Como el americano Este le falta la clavija Porque se puede sacar Ahora os la enseñaré Y lo más importante de todo Que es lo primero que se ve Los cascos Los cascos Que son muy bonitos A mi me gusta el color blanco En estos cascos Me ha encantado Uy que se cae Y el micrófono Que se puede sacar Se puede extraer Se puede mover Porque es muy flexible Vale Eso termine muy bien Porque si no quieres Tener el micrófono En algún momento Te lo quitas Y ya está Pero bueno Los cascos Como digo Molan un montón Son muy bonitos Me parecen muy bonitos Eso sí El cable es súper largo A mi Que juego pegado A la televisión Me viene O sea Fatal Porque el cable Es gigante Vale Voy a quitarlo Que viene aquí Todo súper bien colocadito Y tal Vamos a moverlo Un poco para allá Los cascos Como podéis ver Son cascos Que tienen mucha movilidad Esto es rígido Vale O sea Esto es muy rígido Se puede mover un pelín Para la cabeza y tal Pero no se puede Mover mucho más Los cascos Giran Hasta el lateral Para que cuando te los cuelgas Se te queden así de lado Y se pueden abrir Obviamente Como todos los cascos normales Y aquí viene algo importante Que es el panel de control Donde si se puede ver Que no se si se podrá ver No se si se va a enfocar Os digo ya lo que pone Porque no se si se enfoca Pone Frontal Central Trasero Y subwoofer Y esto sirve porque El casco En cada lado Tiene cuatro altavoces Vale Y desde aquí Podéis subir o bajar el volumen Del altavoz Que vosotros queráis O sea Si queréis escuchar más por atrás Porque estáis en un shooter Y queréis escuchar los pasos Y tal Le dais al tercer botón Subís aquí el volumen Y se sube el volumen De atrás Es un poco Lío al principio Pero Luego Os vais acostumbrando A A manejarlo A cambiarlo Dependiendo del juego Y tal Y es muy 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 útil Luego Todos los cables Que los he metido aquí A presión Para que Podáis verlos Vale Está aquí Como veis El enchufe europeo Que Es el que utilizo yo Obviamente El americano Que este no lo utilizo Y luego Otros cables Que son los que más utilizo Que son los únicos que utilizo Realmente utilizo Solo tres cables Este es uno De la Xbox 360 De los que más uso Son estos tres cables Que este es El óptico Vale Que es el que va Del decodificador A la Play Luego El USB Que también va Del decodificador A la Play También puede ir al ordenador Y podéis escuchar cosas Del ordenador A la vez que escucháis Cosas de la Play Pero entonces El micro Creo que no funciona Si conectáis esto Al ordenador Directamente Vale Y luego Obviamente El de la luz Que ya os he enseñado Que va del decodificador A un enchufe Vale Luego Otros cables más Voy a apartar un poquito Todo vale Porque si no es un caos Total esto Que hay muchísimos cables Ya os digo Pero muchísimos O sea No se utilizan Ni la mitad De los cables Que te vienen Porque vienen enchufes Para Xbox Y para Play Y los de la Xbox No sirven para la Play Y por eso te vienen todos Así que Me parece perfecto Por si Quieres utilizar las dos O una de las dos Y no tienes que comprar cables Aparte Vale Aquí que tenemos Aquí tenemos cables Para el jack Del Del mando De la Play Vale Los podéis introducir Aquí Dentro del Dentro de esto Perdón Dentro de este panel De control Tiene un agujerito Aquí No se si lo podréis Apreciar Para meter El cable Jack Lo introducís aquí Y luego Lo introducís En el mando De la Play Yo esto no lo utilizo Porque no se para que sirve Porque ya el micro Y los cascos Funcionan perfectamente Si los enchufáis Directamente Al decodificador Esto también Es para Lo mismo Pero para la Xbox Vale Y luego aquí está El adaptador De la Xbox Porque la Xbox No se puede meter Directamente Un cable jack Creo Creo que tiene que ser Un adaptador De estos raros No lo sé No tengo Xbox Vale Pero esto sé Que es para la Xbox Y luego Una de las cosas Más importantes Que tienen estos cascos Que es el decodificador Vale A ver si sale Que está aquí Un poquito a presión Que está Lo veis aquí Vale Es esta cosa blanca Que es más de un cuarto De la Playstation 4 O sea Es muy grande Es bastante más grande De lo que yo pensaba Cuando lo vi en fotos Está aquí El decodificador No sé si os lo veis Aquí tiene las conexiones Detrás Tiene la del USB La del cable óptico Y la de la luz Y luego aquí delante Tiene La de Los botones Para regularlo Y el USB Para enchufar los cascos Pero antes de nada Deciros Que el USB Que viene en el casco No es un USB normal Vale Os lo voy a enseñar Porque yo cuando lo vi No sabía ni que era esto Vale Es un USB Un tanto especial No sé si se va No sé si se va A enfocar Vale Es como torcido No se enfoca Lo siento mucho No se enfoca No sé por qué Me está enfocando a mí Vale No se enfoca Pero no es un USB normal Como lo veis Es más grande Es como torcido Por un lateral Y esto Va aquí Se introduce aquí Vale Tenéis que apretar Un botoncito Para que se bajen Unas clavejas Y esto Se enchufa Directamente aquí Y esto es todo Chicos Este es el unboxing Aquí tenéis para tocar Muchas cosas Que no sé para qué Sirven cada cosa Yo me miré Un tutorial en Youtube Para ponerlo igual Que un chico de Youtube Vale Hacer lo mismo Si tenéis los mismos cascos Si tenéis problemas Y tal Porque a mí me funciona Bien ese tutorial Y luego Ir tocando Este aparato El panel de control Este para modificarlo Como queráis Que ya os digo Que es muy importante Y nada chicos Este es el unboxing De los cascos Triton Sé que es un lío De cables Pero merece la pena Para que luego Si te cambies de consola O lo que sea No tengas que comprarte Unos nuevos cables Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado A ver si os ha gustado